Muy satisfecho por lo logrado hoy día en la Comisión de Zona Extrema. Vamos a invitar a que venga a exponer la Asociación de Industriales, Asociación Gremial de Tierra del Fuego, sobre su particular visión de lo que está ocurriendo con las leyes de excepción en Magallanes, pero también hemos citado al Intendente y al señor Ministro de Hacienda porque entendemos que estamos con una tarea incompleta e inconclusa. Se ha hablado de una reformulación de las leyes de excepción que no se ha hecho, que seguramente este Gobierno ya no va a poder hacer, pero también existe la inquietud de los empresarios de que vía reglamentación y cambio de normas administrativas se está siendo impracticable el poder acceder a los beneficios de la ley y queremos que en la Comisión de Zona Extrema eso se informe para que nosotros podamos tomar las decisiones que correspondan de acuerdo a lo que allí nos digan, por un lado los industriales y por otro lado el Ejecutivo representado en el Intendente de la Región y por cierto también en el señor Ministro de Hacienda. Lo hemos hecho para el día 29, un tiempo prudente, para que las autoridades puedan planificar su agenda y estar presentes en esta citación de la Comisión de Zona Extrema para que den cuenta de lo que está sucediendo. La verdad que estamos muy preocupados porque de ser efectivos que por vía administrativa se estén impidiendo los accesos a los beneficios de la ley, no tiene sentido que la ley siga vigente si el Ejecutivo no está dispuesto a respetarlo.